El mito decía que Juan Domingo Perón había encargado un avión enorme y poderoso. Un Boeing 707 con quirófano incluido. Nosotros vamos a develar un misterio. Es el avión de Perón y es más que eso. Esta máquina, un Boeing 707, combatió en Malvinas. Vamos a hablar con soldados que viajaron aquí, con personas que salvaron sus vidas a bordo de este avión. Y también hay una sorpresa. La primera es que es un avión muy jovencito. Tiene 25.000 horas de vuelo y estaba programada para 100.000. Luego, que este avión está vivo y podría volar. Tiene dos opciones. O lo convierten en chatarra. Estaba listo para que lo corten. El mítico avión de Perón. O podría volver a volar. Este avión estaba oculto en la base Palomar. La Fuerza Aérea y alumnos de una escuela pública lo mantienen con mucho trabajo. Vamos a hablar con los primeros tripulantes que trajeron este avión y con los últimos que le pagaron los motores. Pero no se pierdan la historia de los chicos. Escuela pública. La escuela de educación técnica número 4. Esos pibes, gratis, mantienen este mito. Nos habían hablado de un enorme y poderoso avión. El avión de Perón. Fuimos a buscarlo. Al comenzar su tercera presidencia, el elegido presidente general Perón estableció una creciente presencia de la Argentina en el marco de la comunidad internacional. Encargó a su ministro de Economía, José Bergelbar, la adquisición de una aeronave de gran porte. Una cita con la historia siempre es atrapante. Dicen que en esta base aérea está oculto un mítico avión. Un avión comprado por Perón, pero que nunca llegó a usarlo. Aquí está oculta la leyenda, el misterio del avión del general. Me parece maravilloso. Es lo mejor que he visto en la aviación. Este es un avión muy especial, tiene mucha historia, no puede quedar tirado. Cualquiera diría, es un fierro. ¿Qué pensó la primera vez que vio este avión tan grande? Me sentía un poco pequeño. Sobre todo cuando de la cabina miraba para atrás y veía el largo pasillo lleno de asientos. Con él somos veteranos de guerra. Volamos en Malvina, en Malvina, en la zona de Malvina con este avión. Se calcule. ¿Cómo no lo vamos a querer? Este avión nos salvó a nosotros, a él le tiraron los cohetes, a mí los harrieres y más derroba y nos salvamos. Es algo muy histórico que no puede terminar en la chatarra. No puede terminar el avión como vos lo dijiste, ¿no? Un pedazo de fierro oxidado. Eso, mientras que estemos nosotros, no lo vamos a permitir eso. Se formó una comisión asesora y el elegido como futuro avión presidencial fue el Boeing 707 Intercontinental. Juan José fue el primer piloto de este avión. Hace 45 años, le hicieron un pedido histórico. El ministro Gelbar me llamó que fuera a su despacho. Me dijo, vamos a comprar un avión para el general Perón. ¿Qué quería hacer Perón con semejante avión? Bueno, la idea que según me informó Gelbar era que quería un 707 porque deseaba ir por todo el mundo para explicar la doctrina que él había sustentado. ¿Usted fue el primer piloto? Junto con el mayor Elías que trajimos el avión desde Estados Unidos, de Seattle, hasta Palomar. El avión está conjurando olvidos. Es el reencuentro de su primera tripulación. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? De nuevo, otra vez con el avión. De nuevo, otra vez. ¿Vamos a salir a volar? Fui el último piloto en volar el tango Charlie 91 y entregarlo en la infección. Y así como la fragata Libertad dice Embajada Argentina, este avión representó a la Argentina como embajada con los cadetes y con los presidentes, ¿no? La máquina va despertando. Ellos lo volaron por primera vez. Ellos lo volaron por última vez. 28 de junio de 1975 a las 12.15 horas aterrizamos acá. Desde Nueva York directo acá. Perón estaba bastante enfermo en esa época y se comentó de que venía con una sala de cirugía, venía con prácticamente un hospital en el avión. ¿Y? No, nunca fue cierto eso. El avión vino pelado, prácticamente vino con 60 plazas y nosotros después acá lo terminamos de configurar. Balvinas. Balvinas. Realizado operaciones de exploración y reconocimiento lejano durante el conflicto del Atlántico Sur. Este avión fue transporte y vigía en la guerra. Como las fuerzas argentinas no contaban con información satelital para conocer el desplazamiento de las notas inglesas, se decide transformar a un Boeing 707 en un avión de reconocimiento lejado. ¿A bordo de un Boeing 707 les tiraron misiles? Sí, sí, sí. En el momento que detectamos que eran misiles se pudo hacer un descenso de emergencia y los misiles pasaron por arriba nuestro. Nosotros estábamos a 13.000 metros, 41.000 pies. Se cortaban los motores y nos tirábamos así abajo porque había que salir fuera de la línea de la mira del radar de ellos. El avión del general se usó en el 82 para ubicar en el Atlántico la posición exacta de la Armada inglesa. Ahí con el radar que meteorológico era ubicábamos la flota porque la flota cambiaba todos los días. Si los aviones casa nuestros que tenían que ir a atacar la flota y tenían poco combustible tenían que ir a un lugar definido no ir a buscar. Tenían vigía y de alerta temprana. Era un espía por eso no buscaban como locos. Alfredo era el fotógrafo de la misión y por una ventanilla vio algo inquietante. Al C. Harrier que había sido disparado desde el Hermes en un avión de combate de despegue vertical lo habíamos observado cuando vimos a la flota inglesa cuando usted le dice al piloto hay un Harrier ahí ¿qué les dice? Este que lo fotografiemos. ¿Desde qué ventanilla lo vio? Desde esta ventanilla esta y la tercera utilicé. ¿Qué opina de este avión? Y de este avión me trae un gran recuerdo un gran recuerdo ¿por qué? Y porque después de 35 años he vuelto a subir. aquí se sacó esta foto histórica la de los jóvenes soldados transportados en el piso del avión del general. Walter fue uno de esos soldados. ¿Dónde estás? Acá. ¿Y en aquel momento cuando subiste a este avión en 1982 ¿tenías miedo? No, no. No, la verdad que no. Me sentí bien. ¿Dónde combatiste? En Montecuén. ¿Murieron compañeros tuyos? Tres compañeros. Sí. Planes, Bustos y Romero. Sí. Están en las hijas custodiando. El avión de general voló 25.000 horas nada más. Es muy joven porque estaba programado para que vuele 100.000 horas. Sin embargo ya quieren desguasarlo. es como jubilar a alguien a los 25 años. Chicos, vamos a energizar el avión. Vamos. Con cuidado. Hay alumnos de la Escuela Técnica Número 4 de Palomar y Hugo que mantienen vivo al avión, que no lo dejan morir. Estamos abriendo la tapa para poder conectar el Jógar. Lo que hace el Jógar es energizar todos los sistemas eléctricos que tiene el Boeing. Nosotros lo mantenemos vivo a pesar de las vicisitudes. Los chicos traen las cosas de la casa. En estos casos mandan a lavar la funda de los asientos, las mamás. Acá hay mucha garra y muchas ganas. De los chicos, profesores, gente de la brigada. Hugo, como otros suboficiales en esta brigada, tiene un altísimo sentido de pertenencia y él ha logrado con los chicos de la escuela la verdad que mantener el 9-1. ¿Y cuánto cobran por esto los pibes? Nada. La camiseta tiene. Está acá el primer piloto del avión y el último. Y dicen que quieren subir. Y bueno, lo vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Se anima a subir? Sí, ¿Para ponernos en marcha? Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Bueno, yo sigo estudiando el avión. ¿Sigue repasando como si estuviera volando? Sí. La pulseada contra el olvido nos reserva una sorpresa. Estoy convencido que tiene que andar esto. Está muy cuidadito. Yo voy a tomar tiempo para la puesta en marcha y recibir. Muy bien. Prepararon todo para que el viejo general encienda sus motores una vez más. El oxígeno fue testeado, los instrumentos de los switches que están normales, el window hit está en on. Los pilotos no saben que van a hacer girar los motores. ¿Van a lograrlo? Van a lograrlo, sí. Una proeza, una ceremonia que une a estos jóvenes de escuela pública y a estos antiguos tripulantes. Falta tiempo, ¿no? Sí, parece que sí, que está vivo, ¿no? Fly instrumentation está completo, parking brake, set y calzado, compresión en el ducto y tiempo tomado. Termina el día. Fue un volver a vivir para todos. La soledad mezquina quiere ser la única tripulante. Aunque con este avión nunca se sabe. Ya lo demostró. Puede despertar en cualquier momento. Argentina es un país que aboya su historia. Argentina tiene un libro de su historia que está bastante trajinado. Está bastante roto porque le sacan páginas, le agregan páginas, se la tachan, le arrugan, viene el otro a la plancha. Más allá de cualquier ideología, este avión que pidió Perón combatió en Malvinas, participó en misiones de paz en Haití, en Croacia, llegó a la selección argentina, fue tango 01 de seis presidentes, esquivó misiles y tenía ya las horas contadas. Lo iban a hacer ruchar, lo iban a cortar. Lo iban a cortar. Pero estos alumnos de la Escuela de Educación Técnica número cuatro, Hugo, un suboficial y también esfuerzo a pulmón de la Fuerza Aérea, hacen que esté todavía vivo este avión. Te voy a contar una cuestión. Para que este avión pueda volar, hay que hacerle un recorrido, se llama. Le habían hecho el recorrido hasta el 85%. Faltaba este pedacito recorrerle. Recorrerle es analizarlo, es como llevar a una persona a un examen médico. Si lo aprueba, está apto, si no lo aprueba. Bueno, estaba apto, hasta el 85%. Faltaban 200 mil dólares. 200 mil dólares, ¿sabés qué? No los pusieron. Entonces, esa revisión fue perdiendo valor y ahora, bueno, habría que reflotarlo. ¿Puede volar el avión? Sí. ¿Es difícil? Sí. ¿Es imposible? No. ¿Por qué no es imposible? Si hay purretes, si hay pibes, si hay changuitos, si hay gurises de 16 años que todos los días van, le lavan la funda, lavan el avión, le recorren el sistema eléctrico. Si Hugo, el suboficial, está remando en dulce de leche repostero, para que este avión no vaya a chatarra, entonces, sí es posible tenerlo. ¿Sabés qué? Argentina hoy es un país aislado porque no tiene un sistema de transporte intercontinental propio. ¿Ves que acá tiene una puerta grande? Esta es una bodega. Vos la podés abrir y le podés poner cualquier cosa ahí adentro. Argentina no tiene un transporte táctico. Paga carísimo bodegas de aviones privados. Bueno, ni hablar, tampoco hay aviones interceptores. O sea, no hay un avión que pueda proteger gran parte del país. O sea, está complicada la situación. Para ir redondeándote esta idea, este avión en cualquier otro país sería un museo. Olvidate de la ideología. Este no es el avión de Perón solamente. Acá había muchas historias. Perón lo pidió. Dicen que venía con quirófano. Fue un mito. Le tomaron las medidas para el quirófano pero no funcionó. Después este avión participó en Malvinas. Esquivó misiles. Después este avión en tiempos de paz fue muy útil, muy importante. Y por último, la última historia son estos chicos que nos dejan esperanza porque si estos pibes no se dan por vencidos, ¿cómo darnos por vencidos el resto? No solo por este avión. Pero miren que es un pedazo de lata. Hugo me mata. Es parte de la historia. ¿Convendría convertirlo, por ejemplo, en museo? ¿En un museo vivo? Bueno, por lo menos para pensarlo. La otra opción es la chatarra de un libro de historia de la República Argentina abollado, apolillado, al que le sacan páginas, le arrogan páginas, viene otro y la plancha. Quizás esto sea una historia distinta. Otro día te vamos a contar otra historia, la del Tango Charlie 68, un avión Hércules que sí, parecía que estaba muerto y está por volar, está por volar. Pero es historia para otro momento.